Americanino presenta Surco en Rock and Pop Cuando un artista se da el trabajo de grabar análogamente trata de generar todo un ambiente en el estudio en el trabajo de postproducción que hacen después con el disco para que suene lo más fidedigno posible yo creo que uno debería acercarse a ese formato más original yo te diría que el origen parte un poco desde la familia desde mis hermanos que me van transmitiendo esto y que me lo van dejando pequeños rastros y pequeños pedazos de música que yo voy recogiendo hasta que de repente sucede este catalizador que yo te digo que fue el concierto de Bowie el 97 de ese minuto yo dije, no puedo hacer otra cosa que no sea dedicarme a tratar de entender esto no hacerlo, no copiarlo pero tratar de entender de mejor manera lo que significa de ahí va adelante mi pega ha sido eso, poder llevarlo a tierra y poder decir, bueno, ¿por qué camino vamos a andar? ¿dónde vamos a conseguir la luga? ¿cómo vamos a hacer de esto un proyecto rentable? Americanino está presentando Surco en Rock and Pop hoy el periodista y fan de Bowie, Martín de Missy si tú lo mirás desde una perspectiva cuando erís niño o cuando no conocís mucho el tema efectivamente puede sonar más roñoso, puede sonar con estos surcos y con este ruido vintage que te está acompañando por detrás a lo mejor como no la mejor calidad pero una vez que entiendes la música y una vez que entiendes el trabajo el significado, el espíritu, la dedicación que existe en cada disco y ni siquiera en cada disco, en cada canción efectivamente cuando uno logra entender eso te da en cuenta que el formato original cobra mucho sentido Chile todavía tiene esa posibilidad de poder encontrar cada vez cuesta más pero poder encontrar algunas joyitas que aquí en Chile nadie cacha y que te las venden a precio de huevo porque piensan que es un disco que está gastando espacio en la estantería Americanino presentó Surco en Rock and Pop